Buenas gente, aquí en Abatev, como siempre, informando, actualizando. La actualidad nos llega de Guinea Ecuatorial, del entorno, del padre e hijo, o sea, del tirano y el pequeño tirano, quiero decir, de Teodoro Biangeman Barrogo, y su hijo Teodorín Gema Obianmange. Discusión entre padre e hijo. ¿Por qué discuten? Bien, el hijo dice reducir la edad media del gobierno, es lo que dice el hijo, y el padre no está tanto de acuerdo cuando el hijo llega a mencionar que este hombre que vemos aquí se llama Alejandro Evuna Obono. ¿Qué dice Teodorín? ¿Qué dice el vicepresidente? ¿Qué dice el hijo del tirano, el más querido? Dice, este es el próximo encesar, en el próximo gobierno, esta persona no tiene que formar parte. Lleva muchos años en este círculo duro del gobierno, mejor dicho, de la tiranía de Guinea Ecuatorial. Bueno, ellos mismos lo llaman gobierno. Señores, esta, mejor dicho, es la discusión que hay ahora en el seno de la familia tiránica de Guinea Ecuatorial. Hay problemas, hay problemas, el hijo quiere reducir la edad media del gobierno, dice que no quiere más viejos, quiere gente más jóvenes, quiere gente que él sí puede dominar. Es lo que dice el hijo al padre, dice, hasta como está, 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 tampoco llega a tener paciencia porque ya quiere estar arriba. Aunque desempeña ahora función de presidente, pero quiere, quiere la formalidad, quiere que su padre le deje ya, ese poder le deje hacer las cosas tal como a él le gusta hacer. Esta es la situación que hay, mientras que dentro del mismo sistema, mucha gente que no está de acuerdo que este niño, el niño Teodoro, sea Teodorín, sea el próximo presidente oficialmente del país. Mucha gente, ¿qué será la muerte de Ovián? ¿Cómo se quedará el país? Es una de las análisis que tenemos que ir haciendo aquí en Abate Ove, bueno, aquí en Abate Ove próximamente, con más cosas, con más actualidad. Hasta la próxima.